Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando esta voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loco del deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Acepto el dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Su espuda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Son toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Lo escucho la palma ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta la voz Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me quedo loca del deseo Me tiene loca tu cuerpo Quiero tenerte aquí Y que estés junto a mí Son todo lo que espero Quiero tu amor y no hay nada Te abierto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Su espuda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Son la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Su espuda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón ¡Vamos! Baila lo que es cuarteto Valentina Márquez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pongo a bailar! Yo te pongo a bailar ¡Vamos! 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 Y dices que hay un porqué Repites que no hace volver Y piensas que todos los días Te asaltan las ganas De volverlo a ver Me dices que tu corazón No arruga un recuerdo de amor Y siento al mirar Y no entiendo Todo lo que siento Es un gran dolor Tú no serás Tú no serás La que jamás Pueda romper mi sueño Voy a comenzar Una vez más Siempre es tiempo de amar Ay, tú no serás La que jamás Pueda romper mi sueño Voy a comenzar Voy a comenzar Una vez más Siempre es simbón de amar Siempre Siempre Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti ¡Va, Vicky! Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Me persigue el culo Gato bonito Pero no puedo Gato, Jofre Pero no puedo No te veo Pero no puedo Por el padre del gato Me persigue el culo Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Apure apure Tu perfume No, no, no Vamos que esto sigue Levanta, levante, 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 levante ¡Ey! Yo te pongo a bailar 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 Cuando era chico, cuando era chico Me contaron una historia que era linda, que era linda Y me han hablado de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía Que era aburrida, que era aburrida Hasta que un día se escapó a una fiesta Bailó cuarteto, bailó cuarteto Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe que era cuartetera Pero nadie sabe que era cuartetera Bueno, bueno Ay, no, no, no Dame de esa parte Baila, bala Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrida Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe Por el sol, el mar y la luna Sabrá, verá, como esa estrella No hay ninguna Vamos, vamos, vamos El amor, el sol, el mar y la luna Sabrá, verá, como esa estrella No hay ninguna Vamos, vamos El amor vendrá Como el mar y la luna El amor sabrá Tú mi amor Un claro de luna ¡Me ayuda con palma! Esos un gran amor Que me da la vida Él es todo, todo Lo que yo más quería Al meter el amor Que me das caricias No quiero más nada sin ti Esos un gran amor Que me da la vida Él es todo, todo Lo que yo más quería Al meter el amor Que me das caricias No quiero más nada sin ti Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa Que estaré contigo Yo quisiera que sepa Que estaré contigo ¡Vamos, la palma, vamos! Esos un gran amor Que me da la vida Él es todo, todo Lo que yo más quería Al meter el amor Que me das caricias No quiero más nada sin ti Salir En cada noche cuando duermes Soy el ángel de tus sueños Y descubro lo que esperas Que sea yo Tu único dueño Es un capricho Es un capricho de verte Capricho de amarte Capricho tan solo Capricho Capricho de versos Capricho de todo Capricho de hacerme feliz Capricho de nac bike La, 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 la La, 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 la Ella, la, 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 la La, 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 la Tu eres paloma que vuela Sin encontrar paloma Andas perdida en el campo Por los caminos del mar Tú no tienes falta en cuenta Que yo te ofrezco un hogar Y que en el aire despiran Las garras del gavilán Me ayuda con palma, vamos Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar que la torre He construido para ti Paloma, loca, paloma Vete conmigo a vivir Al palomar He construido para ti Vamos, vamos La, 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 la La, 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 la... Sé que piensas marcharte y ya lo sé Y no te detendré Haz lo que... Cuarteto Sin embargo esperaba que te quedara Esperó el agua y que dejarla correr ¡Vamos! Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla tu favor yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, claro que sé perder ¡Vamos, vamos! ¡Oh! No tienes por qué disimular esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla tu favor yo no te guardaré rencor ¡Oh! ¡Oh! Claro que sé, no será la primer ¡Vamos, vamos! ¡Hoy quemas tú! ¡Oh! 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 Alguien sin duda ocupe tu lugar! Quiero que no me olvides Quiero que no me olvides No sería en vano Todo lo que te amo Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento Todo lo que yo siento Para que cuando llegue El momento de vernos El momento de vernos Aunque Dios hoy me lleve No dejaré de decirte Cuanto te quiero Te quiero Me ayuda con palma Te quiero ¡Vamos, vamos! Y tú no te das cuenta que Te quiero Por eso pido a Dios Que no llegue el momento Que me digas amor Nos vemos Nos vemos Nos vemos No existe una frase No hay una metáfora De amor Que a ti te iguale Sos como el sol Que refleja en el mar Y con él brillan las aves Y si no me sale en palma Yo me voy Yo me voy A la calle Si tú le dices A esa estrella Que hoy tu vida No es tan bella Coméntale que Una nube Y que el amor Que es pasajero En una vida No me llena Porque vive Vives diciendo Que ella es tu locura Porque vive Vives diciendo Que ella es tu locura Porque vive Ella es tu enviar del deseo Ella es mi vida Y vive Y vive Y vive Y vive Y vive Y vive Yo sé que tú Me quieres olvidar Es cosa del Es bien envuelta en llamas Sin quemar Que consume Al pensar Al pensar Yo sé que cuando amas No puedes frenar Es tu conciencia Que no puede parar Si al mirar tu anillo Sé que llorarás Pensando en aquel Que no te pudo olvidar Que no te pudo olvidar Para apagar la luz Cuando estés con él Cuando estés con él Cuando estés con él Piensa Fuerte, fuerte Cuando estés con él Cuando estés con él Lo sigues engañando Son las cinco de la mañana Y no he dormido nada Besando en celulella ¿Loco voy a parar? Ay, no No es así Vamos, vamos Lo que tú sabes Se llama obsesión Una ilusión En tus mentales Que te hace hacer cosas Así funciona el Levantando las palmas Que nos vamos, 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 vamos Vamos Bailalo, bailalo Escuchá, escuchá Vamos, Dani Escuchá, ni Diosa Sale Ya por la noche Y sabe que quiere ser muy feliz Buscando tu día bonita Que limpie su alma de penasín Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Cada que le da la vida Le saca la espina cuando baila Espera el fin de semana Y sabe que llega la suavidad Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Me gusta cuando se mueve Me gusta que baile así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta Se mueve Me gusta Dios Lo que se viene Sale ya por la noche Y sabe que quiere ser muy feliz Buscando tu día bonita Que limpie su alma de penasín Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Cada que le da la vida Le saca la espina cuando baila Espera el fin de semana Y sabe que llega la suavidad Porque ella se mueve Sabe lo que quiere Sigue ya su vida Nunca se detiene Me gusta cuando se mueve Me gusta que baile así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta Se mueve Me gusta Dios Ahí, ahí, ahí ¡Ey! Me ayudan con las palmas todo el mundo Que nos... Vamos, 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 vamos Es la última, es la última Vamos, vamos, vamos Me gusta cuando se mueve Me gusta que baile así Me gusta cuando se quiere Me gusta así, así Me gusta Se mueve Me gusta Que Dios los proteja a tus hogares Gracias por haber venido Hasta la próxima A sus órdenes El loco Chau, 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 chau Gracias Gracias Totales Gracias Gracias Así De esta manera Llegamos al final de esta noche Muchas gracias por acompañarnos Gracias por elegirnos Será Será Hasta la próxima Es así Dios lo quiere Chau Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Gracias Gracias.